Buenas gente, el día de hoy voy a mostrar cómo hacer la Dungeon Palace of Dreams del mapa Rumin Hill que se encuentra aquí. Si han visto videos anteriores, lo habré mencionado cómo llegaron en la guía como básica o general de Eden Eternal. Empezando, yo me gustaría recomendar más que el Blade Acrobat, una clase en particular que es el Blood Knight, que también se va a usar un poco más adelante. Es una clase, primero que nada utiliza un set pesado, ¿qué quiere decir esto? Que proporciona más defensa que si fuese un set ligero o de tela, sobre todo a niveles bajos, lo que nos va a permitir aguantar más el daño físico que nos realicen los enemigos o los boss en general. Entonces, partiendo por esto, el set de Template Knight nos lo van a otorgar debajo del minimapa una serie de quests en este globo de signos de exclamación. Nos dirigimos aquí y modificando esto para que nos aparezcan todas las misiones. Por ejemplo, esta misión fue del aniversario del año pasado, ya no se puede hacer, esa misión no importa. Esta misión tampoco la miren mucho porque es contenido avanzado, muy avanzado. Y tendrían que buscar, por ejemplo, una misión de nivel 50, 60, 70, 80, creo que se les llama, que te den como unas cajitas, no sé si aquí en esta cuenta se encuentra. La cosa es que al hacerle clic, como que te viene a aparecer una serie de misiones para poder finalmente recibir una caja. Creo que se llama misiones de Template Knight, o no estoy seguro. Así que eso quería mencionar, que así se consiguen estos sets. Y a la vez te van a proporcionar estos accesorios, que son un collar y dos anillos. También una capa y te van a dar también más adelante como nivel 105, 195, no sé exactamente. Una misión que te va, o prácticamente una entrega, en la cual te van a otorgar estos dos trofeos. Bueno, este en realidad, este no. Estos dos trofeos son bastante esenciales y básicos a la vez. Este que te lo regalan, por ejemplo, aparte de dar un poco más de HP, lo cual es la vida claramente, nos va a proporcionar que cuando estemos bajo ataque, como dice bien, va a haber un 5 de probabilidad de bajar el daño que recibimos en 2200 durante 5 segundos. Por ejemplo, si un enemigo golpea 5000, se vería reducido prácticamente a la mitad. Y si pegan menos de eso, prácticamente nos harían 0 de daño, por lo que es un trofeo buenísimo. Y además de lo regalan, claro. Y este otro trofeo hace la misma función. Te da un poco de STR y al atacar, hay un 5 de probabilidad de reducir el daño en 2300 durante 5 segundos. Este trofeo es de nivel 74. Yo esta guía recomendaba hacerla a partir del nivel 100, 105, 110 en adelante. No va a haber mucha diferencia entre el nivel 100 y 113, por ejemplo, si se encuentran estos niveles para empezar a hacer esta dungeon. Básicamente cuando lleguen a este mapa, empiecen a hacer la dungeon. Antes no. Y lo otro que iba a mencionar era este trofeo. Se consigue en el continente central, en Sunrise Spline, que se puede acceder desde Serien Valley, por medio de Globo, si no me equivoco. Desde aquí hasta acá. Creo que era de aquí. Atravesando el puente y siguiendo una serie de quests. Aquí hay un NPC a mano izquierda, una vez accediendo al puente. Que nos va a permitir hacer una dungeon que se llama Rose Temple. La pueden hacer en 0.2 o en 0.10. La diferencia es que en 0.10 claramente es más difícil. Y hay más posibilidades de sacar el trofeo de ahí. Entonces, a ese punto yo creo que ya les dieron como una guadaña nivel 80 azul. Yo no la tengo porque no... Creo que la deseché, pero porque no ocupo la clase básicamente en esta cuenta. Pero por ejemplo podrían ocupar el River o el Reflector. Y matar a ese boss en particular. Se tienen que fijar que tiene como una debilidad. Cualquiera de esas debilidades, una vez le bajan la barra morada, podrán acceder a su drop. O ir con la clase drop. Si quieren, se los muestro más tarde. Pero primero vamos a mostrar cómo hacer Palace of Dream. Lo segundo... Este set, como bien mencionaba antes, A partir del nivel 90 lo pueden utilizar. Y a nivel 80 o 90 creo que le dan este set, no estoy seguro. La particularidad de este set es que les va a servir hasta como para nivel 100. ¿Qué quiere decir esto? Que equivale como un set de nivel 100 sin mejorar nada de estadística. Entonces, es como su mejor alternativa a estos niveles, de momento. También les van a dar en esas quests un arma de nivel 80. Que también dice que está limitado hasta nivel 100. Significa eso que hasta nivel 100 va a mejorar su estadística conforme vaya subiendo nivel. Pero se puede seguir utilizando todo el tiempo. La particularidad de esto es que el arma a nivel... Todas las cosas de nivel 80 de Template Knight, hacia abajo, se pueden subir a más 10. Como bien menciona aquí la nota. Que el arma siempre tendrá un 100% de probabilidad de mejorar con un 100% de éxito. ¿Cómo haríamos esto? Tendríamos que farmear War Scroll, tanto para armaduras como Power Scroll para sets. Lo dropean en la misma Dungeon, o en algunas Dungeons anteriores. O quizás podrían ver si encuentran por ahí alguien que le regale un par de War Scroll, Power Scroll. No van a necesitar mucho realmente, unos 50, no mucho. Y la verdad es que no valen mucho. Entonces, le dan al Power Scroll, seleccionan el arma. Y le dan a Start hasta que llegue a más 10. No se puede mejorar más porque necesitarían un pergamino especial que se llama Power Prime Scroll. Que por ejemplo se consigue en este altar. O en este altar chiquito. Y la verdad es que su altar es como una apuesta. Entonces, generalmente se pierde más de lo que se gana, a menos que tenga suerte. Pero de ahí se consiguen. Y los jugadores generalmente venden War Scroll y Power Scroll Prime para más 11 a más 14. Pero subir un set o un arma que no sea dorado a 110 en adelante, creo que no vale mucho la pena. Aunque quizás el arma sí puede llegar a rentar. Un arma de temple en el nivel 80. Que es lo mejor que pueden conseguir al comienzo gratis. Subiría a más 14. Si nosotros revisamos, por ejemplo, las estadísticas de daño. El más 14 nos daría 28.360 de daño. Y por ejemplo en el archivo, que es una katana también. Buscaríamos que una katana a nivel 100 da prácticamente el mismo daño. La diferencia es que esta katana no estaría mejorada a absolutamente nada. Y esta estaría a más 14. Si es que la quisieran mejorar con un Power Scroll Prime. Por lo que hasta... Lo que recomendaría yo es buscar un arma de nivel 100 en adelante. Antes no. Quizás a partir de las 310, sí, sí o sí sería recomendable. Pero en otro video hablé de las 3. Este video era para enfocar en hacer oro. Ahora bien, ¿qué hablamos de esto? Recomiendo utilizar estos 3 accesorios. Esta capa que regalan. Este trofeo. Este trofeo también. Si de momento no lo tienen, pueden usar el trofeo que le dieron en una de las quests. Que es por ejemplo, Goof. O Sam. Si tienen demasiado lag, creo que sería hasta mejor Sam. Les va a dar más defensa, resistencia elemental y los va a curar. Mientras van pegando. Así que de momento nos vamos a quedar con ese trofeo. Los dos son buenas alternativas. La diferencia es que éstas también lo regalan. Y les da resistencia de todos los tipos. Entonces. Lo último que faltaría por hablar son como las habilidades que usa esta clase. Particularmente voy a enfocarme entre habilidades. Para no hacer complicar este video. Primero, esta habilidad Bloodfield. Yo la asignaría en esta casilla. Generalmente yo asigno habilidades que son como auras o bonificaciones en la barra de arriba. O monturas, cosas así. Y la barra de abajo, las habilidades de ataque. Entonces yo esta habilidad que es una activa. Quiere decir que siempre está activo mientras tengas MP. Que es el maná, la energía, etc. En esta barrita. Y en estas dos barritas de 1 y 2 inferiores. Asignaría la habilidad de daño principal. Bloodsquare. Y la que habilita que podamos spamear la habilidad. Básicamente repetir la habilidad una y otra vez. Bloodsquare. Smerc. Yo la asignaré así. Porque es por comodidad. Bueno, esta es la montura realmente. No importa mucho. Entonces entramos a la Dungeon. Y les voy a mostrar por ejemplo en 0.10. Que es como la dificultad máxima de la Dungeon. Y además donde sacan más drop. Y son de intentos diarios. Donde sacan bastante oro diario. Respecto a los certificados. ¿Qué recomiendo yo? Llegado a este punto. Quizás antes recomendaría yo que por lo menos las clases normales. Las tengan a nivel 60. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la pestaña de Classnew. Hasta el nivel 60 nos van a regalar unos certificados. Para darnos bonificaciones a la clase en la que estemos utilizando. Y le pongamos estos. Que son como runo o maestría. Por ejemplo. Mejorar la defensa. Para que tengamos cerca del cap. Básicamente el máximo defensa posible. Y recibamos menos daño. Por ejemplo. Yo recomendaría subir el Warrior. El Caballero. Bueno. El Templario obviamente. Para despertar esta clase al 80. Como mencioné en el video. El Blood Knight. Esta clase. Más adelante quizás. Y bueno. En general todas las clases. Ojalá subirla al 60. Y dejarlas así de momento. Hasta en otro video que mencionaré que hacer. Con las clases. Entonces como se. Los certificados simplemente estarían aquí. En la K. Y ustedes lo harían arrastrando. Nos vamos aquí. License Knowledge. Y los arrastraríamos. Yo los tengo configurados así. Por ejemplo. Más defensa. Ya que no tengo el máximo. Evasión. Para esquivar más. Obviamente. Resistencias físicas. Nunca viene mal. Reducción de daño del Inquisitor. Creo que esta clase te la regalan. Con una quest de nivel 80. Así que. Si o si lo debieran tener. Si no. Si no le hacen mucho daño. Y quieren hacer la Dungeon un poco más rápido. Podrían poner quizás este. Certificado. Corren más. Siempre viene bien. Y el máximo de Moon Speed. Es 200%. Así que. No se preocupen por eso. Mira. Le voy a confirmar. Y tengo 10% más. Entonces. Estos serían los certificados. Defensivos. Que yo recomendaría. Si no tienen problemas. Con recibir daño. A los enemigos. Podrían modificarlo. Pero de momento. Lo voy a dejar así. Activaríamos el Aura. Tiramos el 2. Y el 1. Se puede spamear. Básicamente. Iriamos. Reuniendo a los enemigos. En línea recta. Hasta agruparlos todos. Y hacer más sencillo y rápido la Dungeon. La habilidad tiene un rango de 20 metros aproximadamente. Como que quizás de aquí hasta como por acá. No sé. Bueno. No es mucho la verdad. Pero. Es suficiente para limpiar la Dungeon. Y el 2 cada que pueda lo usan. Porque baja por porcentaje de vida. Entonces. Solo estas 2 habilidades se usan. Y esta se deja activa todo el tiempo. Nos va a consumir maná. Pero si. Subieron. Todas las clases 60. Como les mencioné. En especial el Luminary. Van a desbloquear el certificado. Morado. Que les recupera. El maná. Este. Por pegar 10% recuperar 10% de maná. Entonces nos hará que nunca sin maná. Y aquí. Por ejemplo. O quizás un poco antes. Yo lo que hice simplemente fue ir en línea recta hasta por aquí. Para matar a los enemigos. Pero también los traje para acá. Y los limpié más rápido. Lo mismo acá. Mientras voy pegando. Voy recuperando el maná. Para no perder la activa. Esto te va a dar 20% muy speed más. Que viene genial. Y además nos va a dar más daño. Y mucha reducción de daño. Yo por ejemplo. Ahora mismo voy a poner el certificado verde. Y después le muestro una configuración más agresiva. Si le funciona bien. Ya de por sí con esto. Yo más que nada lo he recomendado por 6 jugadores que tienen lag. Que de repente no pueden atacar. Y los enemigos le empiezan a atacar. Lo otro. Que cada cierto tiempo. Lo que son cosas doradas. Se las van a romper. Como dice aquí. En 0 y 115. Por lo que le recomendaría estar en un gremio. No recomiendo ningún gremio en concreto. Porque. Creo que eso depende de cada uno. Forjar amistades. Y tal. Estar en un gremio. Entonces no recomiendo ninguno. Porque. Yo simplemente aproveché la oportunidad. Repararíamos con la G. Si estamos en un gremio. Si es que lo encontramos por el chat de Per. O donde sea. Y le damos a este botoncito. Y se repararía todo. Y yo el cuadro de la G. Por ejemplo. Lo puedo arrastrar hasta aquí. Para tenerlo más accesible. Y como estuve hablando. Se me había ido el maná. Y se me desactivó la activa. Por lo que la volvería a activar. Y aquí ven que está como brillando. Así como girando. Entonces volvería a tener la habilidad disponible. Y seguiríamos como si nada hubiese pasado. Entonces esta es una sala gigante. Yo los voy reuniendo así. Y aquí los podrían matar. Quizá aquí centrado. O podrían llevarlos para allá. Yo los voy a llevar por aquí de momento. Porque creo que pueden pasar todos. Y si no me devuelvo. Hasta aquí. Para que no se atasquen los enemigos. Y voy para allá. Entonces los mato aquí. Agrupados. Y como ven por ejemplo. El trofeo de Sam. Me va curando. Y este me usa el daño que me hacen. Y no presenta ninguna dificultad. En 0-10. Creo que se me quedaron unos enemigos por allá. Pero no importa de momento. Con la C chequeo la durabilidad del arma. Me queda bastante. Y seguimos con el transcurso. Como ven ya vamos prácticamente en la mitad del mapa. Y una 0-10. O sea. La dificultad máxima. Pegan más y aguantan más. Pero a la vez da más drop. Con la B. Que abrimos la mochilita obviamente. Aperaríamos por ejemplo. Here. Y podríamos ver. Todo lo que se puede vender en here. Que es lo que nos va a proporcionar oro. Todo esto. Esto. Blanco. Verde. Azul. E inclusive cosas moradas. De vez en cuando. Van a empezar a encontrar algunos bosses. Simplemente no los ignórenlos. No se preocupen por matarlos. Porque van a perder mucho tiempo. Por sacar un par de oro más. Quizás 100 de oro más. No se. Pero van a perder tiempo. Así que yo lo voy a esquipear. Ya que no tengo. Como un arma. De trial. O un arma mejor. Ni estadísticas muy buenas. Pero todo esto. Es lo que regala el juego de por si. Entonces. No presenta ninguna dificultad. Seguiríamos en línea recta. Bueno. Si le molesta. Lo del gremio. Lo pueden esconder con la geno. Y ya está. Como ustedes prefieran. Para runear principalmente. Se usa. Más adelante hablaré de eso. Pero a estos niveles. Con lo que nos da el juego al principio. No es suficiente para runear. Después hablaré de una guía avanzada. De cómo intentar hacer rune. Entonces reunimos aquí todos los bichitos. Y simplemente los matamos. Llegado a este punto. Salimos de batalla. Podríamos cambiar de clase. Y si matamos al boss. Va a salir el almalis. Para poder salir de la dungeon. Como no queremos perder tiempo. Simplemente cambiamos al mago. Como sacamos un asesor directo de clase. Es muy sencillo. Nos vamos con la acá. Buscamos el maguito. Nos vamos a classnew. Y arrastramos el cuadro de clase aquí abajo. O acá arriba. Donde queramos. Yo aquí arriba. Más comodidad. De aquí derecho. Y buscamos la habilidad que se llama. Spatial conversion. Yo por ejemplo. Si veo con retorno al almalis. Tengo al almalis puesto en roaming hill. O sea. Afuerita de la dungeon. Ahí le muestro cómo se configura eso. Le damos aquí. Esperamos un par de segundos. Y salimos como si nada. Para no perder tiempo devolviéndonos. O mandando el boss. Bueno. Tienen que haber primero hablado al malis. Olvidé mencionarlo. Pero le dan aquí. Clic derecho. Confirmar. Y el almalis se guardó aquí afuera. Ahora para vender todo esto. Sencillamente. Nos vamos aquí. En esta opción. Véndeme tu basura. Y podemos ir clicando manualmente. Con un clic derecho. Y vamos ganando oro. También. ¿Qué podemos hacer para hacerlo más rápido? Nos vamos a. Backpack manager. Habilitamos. Solamente estas dos opciones. Las demás no. Y le damos a settings. Ahora. ¿Qué pasa cuando hablemos con cualquier. Vendedor? Se habilitará este botón azul. Entonces le hacemos un clic izquierda. Y se vende todo lo que es. Blanco y verde. Y solamente quedaría las cosas moradas. O azules. Por lo que es más sencillo vender. Y aquí. Por ejemplo. Ganamos como 600 de oro. En unos 4 o 5 minutos. Creo que estuvimos. Hubiera sido menos. Si no hubiera estado blanco. Certificado. Si quieren ir más agresivo. Y hacerlo más sencillo. Los quito todo con clic derecho. Y por ejemplo. 4 verdes. Nos va a dar más daño. Este. Para tener más críticos. Este es lo mismo. Y quizás. Otro que te dé más daño también. Este. Confirme de momento. Y podríamos ponernos. Por ejemplo. Más cheat rate. Para pegar más críticos. Claro. P attack. Porque la clase hace daño físico. Esta habilidad. Esta hace daño mágico. Pero. Este es el principio del daño. Porque esta habilidad. Lo que hace es pegar por porcentaje de vida adicionalmente. Entonces el daño físico está aquí involucrado. Y que más. Cualquier certificado que ustedes quieran. Reducción de daño. O curarse un poco más. Si se ven. Muy perjudicados. O lo que ustedes quieran. Yo en este caso. Pondré un certificado. No sé. De crit damage. Esto llega hasta un 300%. O un 3.0. Para pegar críticos más fuerte. No sé. Entonces con esa configuración. Quizás recibiría un poco más de daño. Pero no mucho. Quizás unos 200. 300 daños más. La verdad es que con trofeo de examen. Más que suficiente para este video. Así que. Lo voy a dejar aquí. Y sin más que explicar. Ojalá les haya servido a este video.